La incontinencia es un mal por errores médicos, después que los han operado hay muchos padecimientos, ya había hablado yo de la vejiga, de cuando es la incontinencia, cuando queremos que se solucionen las cosas pero rápido, ya estoy harto de las cosas pero quiero que se resolucionen rápido, pero en el caso de la incontinencia les voy a hacer una recomendación, hay un músculo que es el que regula que salga o que no salga la orina, todo músculo tiene que ejercitarse, órgano o músculo que no es usado se... ¿Cómo se llama? Todo un músculo que no es... Ay, perdón, que aquí hay un... ¿Cómo se llama? Perdón. Ok. Apareció por ahí alguien dando lata. Todo músculo que no es usado se atrofia. ¿Sí? Entonces esos músculos lo que tenemos que hacer, muchas veces esos músculos se afectan cuando son operados de la vejiga, cuando son operados de la próstata, cuando son operados de las hemorroides. Entonces, hay ciertos músculos que los médicos se les pasa la mano y queda la gente dañada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer el ejercicio de apretar ese músculo, apretar, apretar, apretar. ¿Sí? Para que se haga fuerte ese músculo, para que se cierre. ¿Sí? Entonces, lo que yo les voy a recomendar, ocupamos practicar este ejercicio, presionar, apretar, apretar. Aunque no tengamos ganas de ir a orinar, hagamos el ejercicio 20 veces, 4 o 5 veces al día. 20 veces apretar. Y poco a poco ese músculo se va a ir agarrando tono, para que no pueda haber ese problema de la incontinencia. Además, ocupamos trabajar mentalmente con un decreto que dice, todo está bien y va a estar mejor. Todo está bien y llega a su debido tiempo. Todo está bien y todo fluye a su debido tiempo. Apliquen esta afirmación. Cuando estén haciendo su ejercicio, repitan estas palabras. Todo está bien y fluye a su debido tiempo. ¿Sí? Todo está bien y fluye a su debido tiempo. Y estamos presionando ese músculo. Ese que hace que cuando nos... Nos vamos a aguantar. Tenemos ganas de ir al baño y nos vamos a aguantar. Ya ven que hay un músculo que es el que apretamos. No importa el nombre. Lo que importa es, tú sabes cuál es el músculo. Lo aprietas 20 veces. 5 veces al día. ¿Sí? Y la incontinencia va a desaparecer. Aquí no ocupas pastillas, no ocupas otra cosa. Tu mente va a controlar. Es un problema mental, un problema físico. Lo mental lo vas a controlar con afirmación. Y lo físico, el músculo, va a trabajar. Esa es una pequeña receta para la incontinencia.